Hola que tal familia bendiciones, te saluda tu hermano Julio Pineda de Estéreo Fiel Te quiero hacer una invitación para que no te pierdas el programa El Refil de lunes a jueves a las 11 de la mañana Y la fusión los días viernes del 10 de la mañana a 12 de mi día Bendiciones